Un beso completo de colendas, heredero de las glorias del Chacho de Montreora. Su reinado es en el noroeste de México, y hoy en Ecatepec, pónganse de pie, llegó con ustedes, Herodes Jr. Metal, 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 se encienden las luces para recibir en el escenario principal. Metal, pertenece a uno de los conceptos más impactantes y jóvenes de los últimos tiempos. Está a la altura de los mejores, puede ganar, claro, estoy completamente cierto con ustedes, el metal, 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 Soul Rockin'. ¡Ey! ¡Atención! Mundo de la lucha libre ¡Regresa! Este que es otro heredero de un hombre de leyenda ¡Mochos! ¡Cota! ¡Chulo! ¡Arriba el mocho! Así es, hablando de figuras gigantes, en la esquina de los grandes aparece alguien que tiene una enorme, gran personalidad. Además de saber combinar el ataque, la táctica y la estrategia, sabe condensar a la perfección, su furia y desatarla sobre sus enemigos. ¡Con ustedes, el grande Superfly! ¡Atención, atención, en Catepec! Porque vienen cuatro grandes, cuatro jóvenes que el día de hoy se van a reinventar. Tienen que cambiar todo, porque lo que hay enfrente es una aduana grandísima. Aparece en la escena a Atomic Boy. Venú que quiere volar solo y lo puede hacer. ¡Láncelor, que es el caballero de la mesa redonda, de las batallas, con el rey Arturo! Y también, Gostita de Plata. ¡Ellos son los técnicos! ¡Listos, señoras y señores! Es un placer presentarles la lucha que le va a poner fuego a la lona. ¡Lucharon! Por el reconocimiento del público del Estado de México ¡A una caída como oficial, el elegante Piero Internacional! ¡Qué buen tronco nos espera! ¡Cómo no! ¡Vean al Mocho Cota Jr! ¡Ya tiene años! ¡Dichosos nosotros! ¡Que vimos en plenitud todavía! ¡Al gran Mocho Cota, el sonorense! ¡Y al padre de este barbón, el Mocho Cota! ¡Que la están partiendo! ¡Saben que los junta al doctor Cantuerno Bolaredo! ¡Así es! ¡Y ya! ¡Ya tiene nombre junto con el hijo del pirata! ¡Los Juniors Malditos! ¡Sí, así están! ¡Catalogados como auténticos Juniors, malévolos, malvados! ¡Nadie los quiere! ¡Nadie los puede ver! ¡Y aquí se siente! ¡Aquí se ve! ¡El Odes Jr., originario de Monterrey! ¡Nada más de San Nicolás de los Garza Nuevo León! ¡Es lo que quise decir! ¡No de Monterrey! ¡Sino de San Nicolás de los Garza Nuevo León! ¡Unos 77 de estatura! ¡80 kilos! ¡Pero bien peinados a Andrés Maroña! ¡Bueno pues esto empieza! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No porque traen todos los rudos! ¡Traen tonelaje! ¡Traen experiencia! ¡Y ellos no van a dejar pasar nada! ¡Esto empieza en Ecatepec! ¡Es la locura! ¡Ahora viene Venom! ¡Que viene! ¡Dice que él puede solo! ¡Y va a hacer su historia! ¡Arturo Rivera! ¡Venom se enfrenta al Monchocota! ¡Cuidado! ¡Cuidado con estos rudos! ¡Aguas para los técnicos! ¡Hoy tienen la prueba de juego! ¡Oh, mi espina! ¡Yo me refiero con todo respeto! ¡A Lanzelot y gotita de plata! ¡Algo deben de tener para estar programados! ¡Los de enfrente son unos desalmados! ¡Pero vean a Venom! ¡Es cuando, por ejemplo, para Venom es la oportunidad de decir, ponérselo del tamaño que sea! ¡Digo, de todos modos, va a perder, pero que demuestra que tiene! ¡Ahora dijiste! ¡Dijiste algo que no estoy de acuerdo! ¡Pero es lo de menos! ¡Eso es Venom! ¡Que viene a callar boca! ¡Tendrá que hacer un trabajo limpio! ¡Sin errores! ¡Ah, cuidado! ¡Atención! ¡Bien! ¡Este joven Herodes! ¡Ahora le toca morder el polvo! ¡Abandona el cuadrilátero! ¡Mi querido Tato Zúñiga! ¡Esto! ¡Esto empezando bien! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Empezando bien! ¡Toda esta gente quiere triunfar tanto más que tú y que yo y que todos juntos! ¡La forma de entrar así con estilo sensacional! Bueno, los técnicos están plagados de gente aspirantes a estrellas. ¡Ato McBoy que está aquí, mira Andrés! ¡Ahí lo estás viendo moverse! ¡Luego tenemos también a Venom que ustedes ya conocen! ¡Lancelot! ¡Y Gotita de Plata! ¡Este es Gotita! ¡Gotita sequita! ¡Gotita gotita! ¡Y Se Escauña de Superfly! ¡Gonitas tijeras! ¡Voladoras al máximo! ¡Sí! ¡Este es el estilo High Flyer que me gusta mucho! ¡Admiro mucho a estos jóvenes! ¡Nueva generación que lo arriesgan todo! ¡Deseo de todo corazón que su lucha salga magnífica! ¡Y que evidentemente el fantasma de las lesiones jamás aparezca en sus carreras! ¡Pero si enfrentan a un rudo! ¡Ya saben a lo que están arriesgando Andrés Maroña! ¡Sí! ¡Lo dice bien! ¡Aquí hay que tener por eso precaución! ¡Eh! ¡Hay que estar pensando en lo que vas a pisar! ¡Este rockero! ¡Rockero! ¡Son rocker! ¡Está abandonando ya el cuadrilátero! ¡Y Gotita! ¡Gotita de Plata le está poniendo! ¡Ese cascabel al gato! ¡Ahora quién falta! ¡Pues nada más! ¡Atomic Boy! ¡Ese joven que también se la sabe! ¡Ya lo decía Jesús Zúñiga atinadamente! ¡Esto es lo que gusta! ¡Cuando todos los luchadores van a las alturas! ¡Van a volar! ¡Esto es lo que se queda el público! ¡Arturo Rivera! ¡Pues y si no vuelas con que zumbes! ¡Aquí está la habilidad del Lancelot! ¡Buscando el chavo! ¡Hacer historia! ¡Y para eso tiene que escribirla frente a un grande chavo South Rocker! ¡Alma de rockero! ¡Que se sigue de frente! ¡Le pone la pierna encima! ¡Vaya! ¡Si hay diferencia en peso! ¡En estatura se resbala! ¡Piensa que ya! ¡Ya desestabilizó al Lancelot! ¡Se encuentra nuevamente! ¡Sí! ¡Mira esa! ¡Muy bien! ¡Atomic Boy! ¡Atomic Boy le clava la tijera! ¡Atomic! ¡Es que le vi la máscara! ¡Chueca hombre! ¡Pásenme a disculpar! ¡Atomic Boy! ¡Tienes toda la razón! ¡Traya una parte de la máscara! ¡Sí! ¡La mitad y la mitad! ¡Ofrezco una disculpa! ¡Muy bien! ¡Aquí está Lancelot! ¡Golpeado por Mochocota Jr. ¡Y Gotito también! ¡Sí! ¡No! ¡Pues que les den a eso vinieron! ¡A que los pongan en su lugar! ¡Su lugar hacia el piso! A esa altura no debe pasar La altura de tu enemigo ¿Cuál es la que debe tener Andrés Manoño? ¡1.20! ¡1.20! La altura de los tacones de tu zapato ¡Ja, ja! ¡Ya! De veras que eres ¡Eres malévolo! ¡No te conocías! ¡Y mira nada más! ¡Herodes! En su presentación Llega con todo ¡Herodes Jr. ¡Quién nos recuerda! ¡A su señor padre de Monclova! ¡Un rudazo! ¡Pero ahora! ¡Son otros tiempos! ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes quieren la victoria! ¡Ah! ¡Láncelo! ¡Le ha ido mal! ¡Pero mal Arturo Rivera! ¡Ay! ¡Hasta me callé! ¡Porque le están dando! ¡Tremendo! ¡Oigan! ¡Qué manera de sumarse a estos malvados! ¡Sau Rocker y Superfly! ¡Los norteños! ¡Vean nada más! ¡Láncelo! ¡Que es el que más se está sufriendo! ¡Miren qué bonito! ¡Suplex! ¡Ingresa! ¡Gotita de plata también! ¡Atomic Boy! ¡Total que a todos! ¡Vean! ¡Gotita de plata! ¡Qué luchadorazos los rudos! ¡Sin duda alguna! ¡Sin duda alguna! ¡Aquí está Tigre Cosa! ¡Que también le da una pasada con todo lo que se puede pasar! ¡Y eso que solo tiene 9.5! ¡Solo 9.5! Ahí Herodes, Herodes Junior, Mochocota Junior y el hijo del Pirata Junior formaron por un tiempo una tercia llamada Los Juniors Consagrados Obviamente hay familia La dinastía le corre por las venas Mochocota Junior es familia del gran del grande sangre chicana Y aquí viene ahora ¡Este es! ¡Atomic Boy! ¡Ooooh! ¡Engancha el estilo japonés sobre el Mochocota Junior! ¡Ya respondió Venom! ¡Va a saltar! ¡Están mandando las señales! ¡Ahora atacan con super patadas! ¡Patadas, patadas para Sol! ¡Sol! 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 ¡Está en el piso! ¡Ya respondieron los rudos! ¡El Odez Junior! ¡Qué luchadorazo! ¡Sin duda alguna! ¡Maravilloso movimiento! ¡Hace Gotita de plata! ¡Tijeras voladoras! ¡Y entonces! ¡Los vuelos! ¡Atención! ¡A todo el mundo! ¡Abróchense los cinturones! ¡Gotita es el primero! ¡Lánce los de sigue! ¡Explosivos! ¡Y ahora Atomic Boy! ¡Esta es la locura! ¡Jóvenes que buscan! ¡Que buscan todo! ¡Y falta quién! ¡Falta Venom! ¡Con Saul Rocker! ¡Atención! ¡Qué bien aquí! ¡Ese es el turno de Venom! ¡A máxima velocidad! ¡Ahí se entrega con Saul Rocker! ¡Que le leyó perfectamente el accionar! ¡Vertical suple! ¡Face Buster! ¡Y ahí lo cobija! ¡Lo cobija! ¡Para dos segundos! ¡Dos segundos solamente! ¡Tato! ¡Solamente dos segundos! ¡Perfecto! ¡La sincronía! ¡Claro! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Piero! ¡Sí vimos que fueron dos! ¡Pero es muy gráfico! ¡Muy evidente! ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡En esa posición! ¡En esa posición! ¡¿Qué vas a hacer, Saul Rocker? ¡Oh! ¡Se lían a estos codazos! ¡Y ahora hasta cabezazos! ¡Venom! ¡Está dispuesto a llevarse la victoria! ¡No lo sé! ¡Va a volar! ¡Volador! ¡Volar! 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 ¡Increíble salto mortal! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Hay ganadores! ¡Hay ganadores! ¡Los cuatro técnicos son los ganadores! ¡Ya lo dijiste! ¡Ya lo dijiste! ¡Los ganadores son los técnicos! ¡Venom! ¡La hace! ¡Contra todos los pronósticos! ¡Así como lo dijo Arturo al principio! ¡Ahora! ¡Ahora ha sucedido otra cosa! ¡Los de... ¡El Apache! ¡Oye! ¡El Apache! ¡Y se va contra todos! ¡Es que todos estos... ¡Todos estos perros han sido sus alumnos! ¡Así que Venom tiene los tamaños para verla! ¡Se va sobre Venom! ¡Se va sobre Venom! ¡Venom hoy llevó a la victoria a su equipo! ¡Se puede enfrentar a cualquiera! ¡Pero aquí está el único maestro que ha enviado! ¡Lo van! ¡Lo van! ¡Ya lo hicieron! ¡El Apache no tiene... ¡Dura, dura! ¡Le quitó la tapa! ¡Le quitó la tapa! ¡Apache! ¡Eres exactamente del tamaño del Estadio Azteca! ¡Pero Apache, esto no tiene nombre! ¡Sí! ¡Vienes protegido por todos los rudos! ¡Se llama odio! ¡Ah, pero no es la forma! ¡Lucha libre triple A Worldwide!